Pequeña y dulce corazón, corazón, que eres mía, que eres mía Bueno, nuestra agrupación se llama La Máquina de Cortar La Máquina de Cortar que, todo lo establecido o aquellas emociones que muchas veces nos retienen con la música que nosotros queremos darle a ustedes como comunidad urradeña es para que se desprendan como de todo ese pasado, lo establecido, el sistema o muchas veces las emociones que nos agoben Nosotros tratamos de ensayar cada semana y cuando se avecina un concierto tratamos de cada tres días, cuatro días y ya cuando alguno de la agrupación tiene alguna canción, alguna melodía o algún escribillo que nos quiera compartir en el mismo ensayo lo tocamos, todos como que contribuimos y así es como creamos más que todo los siete temas que hasta el momento tenemos originales Son demasiadas las ideas que se vuelve un poco caótico también porque la verdad que tenemos muy buenas ideas, no nos han vuelto a vida hasta el momento es como lo que me tiene muy contento con la banda también estamos abarcando como esos amores juveniles, estamos abarcando también de pronto la desesperación y los amores ya más adultos, cuestiones un poco también de la sexualidad que se vive en etapas más avanzadas de la vida Hay muchas canciones que no vieron letras o estribillos o melodías que no vieron la luz del sol sino hasta ahora, 16 años después de que lo escribí, gracias por lo de hace poquito y pues nada, como dijo mi compañero estamos cumpliendo como esos sueños o sacando como todas esas vivencias de la juventud, la adolescencia Máquina, máquina de cortear, máquina de cortear, máquina de cortear